Hola chicas y chicos de tu oído, bienvenidos al taller de abiertos. Hoy, nuevos desafíos. Para el primer desafío, solo necesitaríamos tres botellas, la ecuatización de agua o lo que sea, la botella de tex y una jugada. Tendremos que practicar el hockey en menos de 10 segundos, pasamos la pelotada con el jifal, muy bien, bien en cuenta, preparados, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el reto ha conseguido. Vamos a ver el siguiente que se ha conseguido, el de antes, si queréis, hay una botella, el de los más altos, si queréis, este será lo mismo, y a la pata, con una sola pata, con un máximo para el botar 10 botes, entonces, sería, 1, 2, 3, 4, 6, 7, el reto, 8, 8, 9, el reto ha conseguido. Y vamos con el siguiente desafío, que consta de las partes. La primera sería, dar una botella y caerse, levantarse y apoyarla con su peso. Esa sería la primera parte. Es mejor que hiciese una esterilla, que si no es pro, pues directamente como que hace un poco de detalle. Entonces, una esterilla, se le da a la botella y levantarse y apoyarla con su peso. Y la segunda parte sería, dar una vuelta en el aire y caerse y otra vez. Se hace mucho y... Vamos con el siguiente desafío. Para él, solo necesitaremos una torre de tres, que la guardaremos con los pies, sin apoyarla con su peso. Ni los talones, hay que agarrar la pierna, cuatro veces y cogerla con la mano. Sería, 1, 2, 3, y 4. Vamos con el siguiente desafío. Se trata igual, de poner a la mano de la mano de la papelera, pero con el peine de pie. La pondríamos en el peine. Y, 1, 2, y 3. Luego, haré una posibilidad separándonos más. vamos a hacer para ello vamos a hacer tres pelotas pueden ser estas o pueden ser unas hechas por nosotros una bola de papel de plata o una con papel de agua hacemos una bola y también si una cuantelera cogemos una distancia cada vez se quede superior y vamos a hacer una pelota una, dos, tres los variamos podríamos variar o guardar las manos pero con la pelota vamos con el siguiente desafío para ello necesitaremos un yogurt vacío y una de las gananeras hay que pasarla hay que adaptar la pelota y hacerla con el yogurt serían una dos tres tres cuatro cinco y seis cinco cinco tres Gracias por ver el video